Buenos días compañeros autocaravanistas y seguidores del canal Kuki Beta. Soy Quique y hoy vengo a hablaros de los problemas que causa el motor Euro 6 con su famoso alternador inteligente en el apartado vivienda de nuestras autocaravanas. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Del tema del motor Euro 6 y de los alternadores inteligentes. No soy uno de esos youtubers que están muy metidos en el mundo de la automoción y en la actualidad de la mecánica y los avances tecnológicos del mundo de la automoción, pero tampoco voy desnudo. He sido recambista en el pasado cuando era jovencito y tengo conocimientos sobre el funcionamiento de un motor y un poquito más o menos de las tecnologías, pero desde entonces hasta ahora muchas tecnologías han quedado obsoletas y todo ha avanzado de tal manera que yo tampoco estoy al día. Así que quiero tener la precaución de avisaros de que no soy un gran entendido en mecánica y en el mundo de la automoción actual. Pero bueno, en el caso que nos ocupa hoy, que es el motor Euro 6 y el alternador inteligente, pues tengo mis ideas y con lo que he aprendido, pues he podido formarme una idea y esta idea es la que hoy quiero transmitiros aquí. No tanto la idea en sí, pero que viene a justificar el descubrimiento de todos los problemas que por culpa de esta tecnología se derivan en nuestras autocaravanas. Bueno, estos motores, los Euro 6 con alternador inteligente, vienen funcionando desde el 2019 aproximadamente. Cualquier autocaravana a partir de ese año lleva motor Euro 6 y posiblemente también alternador inteligente con el sistema Star Stop y todas estas tecnologías que están destinadas y se han creado para teóricamente disminuir la polución y el consumo de combustible de los vehículos. Bueno, para atacar ya el problema que motiva este vídeo. Bueno, pues el problema es que desde hace tres años que tenemos la autocaravana, yo siempre he notado que el sistema eléctrico no funcionaba como era debido. Es decir, principal problema, la batería no se cargaba correctamente durante los trayectos. Al principio de nuestro periplo autocaravanista, donde nosotros teníamos una batería de 100 amperios AGM, lo que me daba cuenta es que durante un día y una noche la batería se había descargado y que al día siguiente circulando no acababa de cargarse. Al contrario, pongamos que si tenía un 25% de batería, como mucho la conseguía cargar hasta un 50% durante un trayecto de a lo mejor dos horas circulando por carretera. En ese momento también teníamos un booster de 40 amperios, con el que teóricamente en una hora y media esa batería ya debería estar cargada. Pero no era así. Echándole la culpa a la batería, lo que hicimos es cambiarla y poner nuestro primer sistema de litio. Sistema de litio que además llevaba un pequeño monitor, una pequeña pantalla, un display, en el cual indicaba no solamente que la batería estaba al 25, al 50, al 75 o al 100%, sino que indicaba concretamente el porcentaje y se veía el nivel de una manera más precisa. Y también indicaba al ritmo que se iba cargando la batería y al ritmo que se descargaba, mostrando los valores en amperios. Fue gracias a este display que me di cuenta que durante los trayectos la batería no solamente dejaba de cargar, sino que incluso a veces se me descargaba a ritmo de 15 o 20 amperios aproximadamente. Todos estos test los hicimos con Mimi y mientras yo conducía, ella me iba diciendo cómo reaccionaba la batería en ese display. Al haber cambiado ya la batería y haber puesto la tecnología del IFEPO4, pues pensaba que esto quedaría solucionado. Entonces empecé a interpretar, a pensar que el problema venía del sistema eléctrico, del cableado, de cómo están interconectadas la batería del motor, el alternador y la batería del abidáculo. Durante este último año fue cuando por fin también decidí cambiar aquella batería, potenciar el sistema para poner 300 amperios y empezamos a incluir en la instalación componentes de Victron. Y la incorporación del Smart Shunt, el cual nos indicaba de manera mucho más precisa por dónde fluía la electricidad y en qué se consumía y cómo cargaba. De esto ya habíamos hablado en otros vídeos, ahora os pongo un pequeño extracto de un momento en el que hicimos la prueba de consumo, donde descubrimos una cuestión muy importante, muy interesante, para saber qué es lo que estaba pasando con todos estos problemas de carga y descarga. Ahí lo tenéis. Bueno, ahora tengo, voy en quinta, sin tocar el acelerador y va cargando a 26 amperios, 356 vatios. A ver, reduzco a cuarta, he tocado un poco el acelerador, pam, ya ha bajado, ya ha empezado a bajar la carga. Si le doy al acelerador, se llega a desconectar la carga. Y hay un momento que ya no hay ni carga, al contrario, ahora está empezando a consumir. Me está consumiendo 7 amperios, 8, 9, 10 amperios, ahora, por las buenas. No hay nada de consumos en la autocaravana, está en marcha, lo tenemos todo apagado. Ahora freno y ahora se vuelve a convertir en carga. Bueno, pues durante este viaje descubrimos este problema. El booster dejaba de cargar cuando aceleraba y volvía a dar carga cuando desaceleraba. No me parecía lógico. Y por si eso no fuera poco, no es que solamente la batería del habitáculo dejara de recibir carga, sino es que además la perdía. Nos encontrábamos con lecturas negativas de menos 15 o menos 20 amperios incluso. Pues bien, esta circunstancia me hizo desviar mi atención hacia el alternador y hacia el motor. Y a culpabilizar más a estos que no a la instalación eléctrica en sí de la autocaravana y del sistema de carga de la segunda batería. A ver, por mi experiencia como recambista y conociendo pues un poquito el funcionamiento del motor de un automóvil, pues yo daba vueltas a mi cabeza y pensaba, vamos a ver, ¿cómo puede ser que cuando estás acelerando deje de producirse electricidad? O sea, el booster deje de recibir electricidad. Los alternadores producían más cuanto más rendimiento tenía el motor. Es decir, según acelerabas, el alternador producía más electricidad. Bueno, ¿cómo funciona un alternador? Aquí tenéis el alternador. Más o menos, a grosso modo, es esto. Para que el alternador produzca electricidad, tiene que estar conectado al motor mediante unas correas. Cuando el motor gira, provoca que el alternador también gire. Y como el alternador es una bobina, produce electricidad. Bueno, además de este pequeño vídeo, os dejo el link en la descripción también por si lo queréis ver en su totalidad. Me ha parecido interesante para quien no tenga en absoluto idea de cómo funciona un motor o el alternador. Bueno, yo lo que no sé es en qué favorece al consumo y a la polución que el alternador deje de funcionar en ciertos momentos durante el tiempo que está el motor en marcha. No lo entiendo, pero bueno, ya lo investigaré y si tengo tiempo. Lo que sí que he averiguado y me ha quedado bastante claro es que mediante informática, es decir, a través de la centralita del coche, del ordenador, con una serie de sensores y dispositivos como el controlador de voltaje del alternador. Lo que se consigue es que en determinadas circunstancias, en función de cómo está cargada la batería del motor, del voltaje que dé en cada momento, pues el alternador inteligente se pondrá a cargar o se parará. No entiendo el por qué, pero bueno, es así. ¿Qué pasa cuando sucede esto? O sea, en función de cómo está la batería del motor, el alternador se para y deja de cargar también la batería secundaria. Y está muy bien este tipo de alternador y este tipo de motores, en cualquier furgoneta, en cualquier coche. Pero concretamente en el mundo de la autocaravana... Bueno, yo me he estado apoyando en dos amigos míos. Uno, Frank, del canal Viajo con mi Autocaravana. Frank es un especialista en sistemas fotovoltaicos, tiene un taller de autocaravanas en Vila de Cannes, en Barcelona, y que además es especialista, tiene formación en Victron, concretamente. Desde aquí le mando un saludo y se lo agradezco muchísimo. Y también otro gran amigo mío, que es Jairo. También tiene un canal de YouTube y un pequeño taller. Aquí os dejo también el link de su canal, donde podréis encontrar el contacto para lo que necesitéis. Jairo tiene este pequeño taller y además tiene un alquiler de autocaravanas. Aquí os estoy mostrando un poquito unas imágenes de lo que es su taller, sus instalaciones, y un poquito de lo que es, de cómo es su canal. La verdad es que el muchacho se explica perfectamente y es muy eficiente. Después de explicarle todo lo que me había pasado, me dijo, no te preocupes porque creo que tengo la solución. Yo por un lado no cabía en mí de la alegría. Digo, no, me digas, como me lo soluciona este hombre yo me muero. Vaya, qué maravilla, ya por fin, un problema, tres años batallando con este problema. Todo este último año a saco con este problema. Me tenía loco, he cambiado todo el sistema eléctrico, esto no acaba de funcionar. Después de gastar tanto dinero y que aún tengamos que estar así. Bueno, cuando me dijo eso yo estaba contentísimo, me lo dijo tan seguro. Se puso manos a la obra con nuestra autocaravana y me preguntó si me importaba prescindir del start-stop del motor. A lo cual yo le dije, ya puedes desconectarlo. Y sí, sí, me lo desconectó. Bueno, pues ahora aquí os voy a explicar, os voy a enseñar las imágenes del cable que desconectó para que todo esto funcionara a partir de ese momento perfectamente. Me ha solucionado el problema simplemente desconectando un cable. Aquí lo tenéis. Bueno, entramos ya aquí, en la zona del conductor. Yo ya he quitado la alfombra, he aflojado los tornillitos. Pongo gran angular para que se vea mejor. Quito la tapita de la batería. El suelo donde los pedales. Y os acerco al lugar donde está el kit de la cuestión. Y nada, es tan sencillo como esto. El borne negativo, que aquí lo tenemos, lleva este dispositivo aquí, que no sé cómo denominarlo. A ver si lo descubro. Y este es el cablecito que hay que desconectar de aquí. ¿De acuerdo? Mira qué chorrada. Bueno, pues esto parece ser que es lo que envía la señal a la centralita de la autocaravana o, en definitiva, al alternador inteligente, para decirle en qué estado se encuentra la batería del motor. Y en función del voltaje que tenga la batería, el alternador decide si ponerse en marcha o no. Ese es uno de los parámetros. No sé si hay más, que seguro que sí, pero que no puedo explicarlos por falta de conocimientos. Pues ya está. Bueno, yo le pregunté a Jairo si esto era seguro, si se podía hacer. También si esto afectaba a la ITV, que me ha dicho que no. Y en cuanto al riesgo que pudiera suponer para el motor o para el alternador, también me ha tranquilizado. Teóricamente, no tiene que pasar nada. ¿Por qué? Porque este cable lo único que hace, entiendo, es recoger la información de cómo está la batería del motor para transmitírsela al ordenador del motor y que éste decida cuándo debe parar o poner en marcha el alternador. Al no recibir la información que necesita, pues supone que la batería no tiene suficiente voltaje y lo que provoca es que el alternador funcione continuamente y no se pare en ningún momento. Pues eso es lo que queríamos desde el principio. Queremos un alternador que no se pare. El alternador está fabricado para producir electricidad y nosotros la necesitamos continuamente o como mínimo hasta que tengamos la batería del habitáculo totalmente cargada. Si no, es una pena que estemos gastando gasoil circulando y lleguemos al final de un trayecto, posiblemente de dos o tres horas, con la batería a medias cuando ya debería estar totalmente cargada. Bueno, pues lo que más feliz me ha hecho de todo este tema es que Jairo de un plumazo me ha solucionado el problema. Al igual que comentaba en mi anterior vídeo, el de los aires acondicionados, de que no había visto yo en YouTube un vídeo como Dios manda que te explicara y te facilitara la vida a la hora de poder escoger un sistema u otro. Bueno, pues con el tema de este problema que abordamos hoy, tampoco he encontrado un vídeo que hablara específicamente de este problema en las autocaravanas. Bueno, entonces una vez solucionado el primer problema que era el por qué no se nos carga la batería. Pues el segundo problema era por qué se nos descarga durante la circulación. Y descubrí el por qué con una simple actuación sobre la nevera, que fue desconectarla del modo automático y forzarla a funcionar en gas en todo momento. De manera que cuando nos poníamos en marcha con la autocaravana, la nevera continuaba funcionando a gas y no cambiaba automáticamente a 12 voltios. Y aquí es donde descubrí lo que yo pensaba que era una fuga de corriente de la batería del habitáculo hacia la batería del motor, pues resulta que no era ninguna fuga. Era simplemente un consumo que yo no había tenido en cuenta. Y esto me ha quedado claro una vez reparado este problema. Volviendo a circular en carretera, me di cuenta que a partir de ese momento ya no había descarga, sino que el motor cargaba continuamente. Se sumaban los 30 amperios del booster a los 15, 10, 15 amperios que me producía el sistema de paneles solares. De manera que estaba cargando la batería del habitáculo alrededor de unos 40 amperios. Pero en el momento en que MIMI cambiaba el modo de funcionamiento de la nevera y la cambiaba de gas a automático y que por lo tanto se conectaba a la batería del motor para funcionar a 12 voltios. Entonces lo que me indicaba el monitor de carga es que en vez de estar cargando a 40 amperios pasaba a cargar a 20 o 25. Y no es que cargara menos, sino que el consumo de la nevera es de 15 o 20 amperios y se resta a esa capacidad de carga. Aún así hay flecos que se me escapan, hay cosas que no me cuadran en cuanto a esta diferencia que se provoca en la carga por culpa de la nevera. Pero bueno, esto va a acabar pronto porque la nevera la vamos a sustituir. Vamos a comprar una de compresor, que es lo que tenemos pensado hace tiempo. Neveras que consumen mucho menos que las de las trivalentes. Y la conexión de la nueva nevera también creo que provocará algún cambio en la visualización de los consumos. Bueno, comentar también que la desconexión de este cable del borne negativo de la batería lo que ha provocado es que ya no tengamos start stop. Es decir, cuando ahora nos paramos en un semáforo, el motor no se para. Cosa que yo agradezco, la verdad. Y en cuanto al tema del consumo, si esto ha provocado al funcionar el alternador de una manera normal y no una manera Euro 6, si ahora me consume más la autocaravana. Y la respuesta es no. Si poluciona más, no lo sé. Y el consumo, debo decir incluso, no sé si porque estoy conduciendo de otra manera o cada vez voy optimizando más mi sistema de conducción, que estoy consumiendo entre 9,5 litros a los 100 y 10,5 litros a los 100, circulando por autopista y carretera nacional. Y para quien me quiera hacer una pregunta, que yo también me la he puesto, en relación a si el alternador, por culpa de haber desconectado este cable, se puede estropear, se puede quemar. Bueno, pues por lo que yo he circulado de momento, no he notado ninguna diferencia. No creo que haya nada que se pueda estropear. El alternador, al fin y al cabo, es una bobina que está preparada para funcionar continuamente, como todos los alternadores antiguos. Los alternadores no acostumbran a estropearse. No es una pieza que haya que sustituir continuamente y duran muchísimo. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda ni ningún temor de que esto acabe estropeándome el alternador. Pero por eso os digo al principio del vídeo, que no toméis mis opiniones o lo que yo he explicado en este vídeo, como si fuera un profesional y palabra de Dios. Cada uno que tome sus decisiones y que lo consulte con el mecánico o con quien él crea oportuno. Yo personalmente me he arriesgado, porque creo en la palabra de Jairo, que ya lo ha probado en motores Ford y también le ha funcionado bien. Y de momento no tiene constancia de ningún fallo, anomalía o avería. Bueno, hay una cosa con la que sí que tenemos que vigilar para que el alternador no se nos jorobe. Y esto va dirigido a quienes tengáis baterías del IFEPO4. Las baterías del IFEPO4 tienen una resistencia interna muy, muy tenue. Y entonces son capaces de absorber mucha energía. Es decir, cuando las cargas, permiten que las cargues a saco. Bueno, siempre con las limitaciones que el BMS le dé. Es decir, el BMS, el sistema de protección interno que tiene la batería del IFEPO4. Muchas baterías tienen capacidades máximas de carga de 100 amperios. Entonces, ¿qué pasa? Que si no ponemos un booster entre el alternador y la batería del IFEPO4, pues el alternador rendirá al máximo y soltará ahí, pues si es de 120 amperios, 120. Si es de 90, 90. Y si es de 170, 170 amperios. Soltará todo lo que la batería le pida. Y entonces, ahí sí que podría ser que el alternador, digo yo, no lo sé seguro, pero me imagino que el alternador entonces sí que se puede ver sobrecargado, sobrecalentado. Entonces, ¿qué pasa? Al poner un booster entre medio, el booster sirve precisamente para eso. Así que si tenemos un booster de 30 amperios, eso es lo que va a requerir la batería del alternador. Es una especie de limitador de carga. Y bueno, hasta aquí ya os he explicado todos los problemas que hemos tenido, pero que los tenéis la mayoría de vosotros y muchísimos no os habréis dado ni cuenta, porque si no tenéis sistemas de control como monitores de batería y cosas de estas, pues a lo mejor no os dais cuenta, simplemente os dais cuenta de que la batería no ha cargado al final de un trayecto. Y dices, qué raro, ¿no? Y el primer día a lo mejor pasas, pero el segundo te quedas con batería cero. Esto nos ha pasado a nosotros. Y en parte por eso, desde el principio he estado un poco psicotizado con todo el tema eléctrico de la autocaravana. Por eso he estado cambiando todo. Cargadores, baterías, cableados, todo. Y lo estoy optimizando todo de una manera que me permita, en un futuro muy próximo, funcionar básicamente con batería, paneles solares y cargadores. Eliminar el gas de la nevera, por ejemplo. Poner incluso una vitrocerámica en lugar de fogones de gas. Lo único que quiero que funcione con gas, de momento, es la calefacción y el agua caliente. Pero incluso la nevera, como os he comentado, va a ser una nevera a 12 voltios de compresor. Cuanto más capacidad eléctrica tengamos en la autocaravana, mejor. Pero también deberemos tener un buen sistema de carga. Bueno, compañeros, y aquí acaba este vídeo. Espero que os haya gustado y que os sirva para algo, que os haya podido ayudar y que en ese caso me lo demostréis. Like, suscripción, campanita y otra cosa. Compartidlo en vuestros grupos de autocaravanistas, grupos de WhatsApp y en vuestras redes sociales. De esa manera me ayudáis a continuar adelante y poder seguir haciendo contenidos que de alguna manera, por poco que sea, puedan ayudar a alguien. Así que muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!